Los cinco hoteles y moteles que alojaron migrantes en Veracruz fueron clausurados. Se trata de los hospedajes Venus, Latino, Azteca, Impala y Mérida. El regidor tercero con la Comisión de Comercio, Miguel Hermida Copado, recordó que los hoteles deben cumplir con protocolos al momento de permitir el ingreso de clientes. Y si se trata de extranjeros, deben contar con el pasaporte para hacer uso de las instalaciones. Se encontraron personas migrantes que no se identificaron, es decir, indocumentados en ellos. No cumplieron con el protocolo de identificación. Cuando tú llegas a hospedarte a un hotel, lo primero que debes hacer el hotel es identificar a los hoteles. Si son extranjeros, deben de presentar su pasaporte o su visa. En este caso, porque algunos de los magrises de los que se detectaron necesitaban o requieren visa. Como parte de las acciones en materia migratoria, revisarán también la Central de Autobuses de Veracruz, ya que el abordaje de las unidades debe autorizarse solicitando al pasajero identificarse con documentos oficiales. Sí, uno de los protocolos para poder tú acceder a un autobús es también identificarte, considera tu nombre con el boleto que adquiriste. Y bueno, también se van a estar generando este tipo de revisiones, sobre todo en los protocolos. Esto es acompañando, evidentemente, a la autoridad federal. Si el transporte de pasajeros no cumple con los requisitos, también habrá amonestaciones. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!